This is a certified hood classic Esta es la que me frustra Porque no lo disfruta Y que no se lo que ella quiere Pero se que no me prefiere Tanto ardo para unos placeres Al final soy yo el que los tiene Tanto por perder Y tanto por ganar Este esta consumiéndome Si te puedo llamar Y decirte que estoy home Juro que esto va a cambiar Soy un swagger boy No compro con todo Yo estoy como mi blue Haciéndolo muy flama Flama, flama Flama, flama Y que lo que haces tu Si perdiste luz Y te quemo la llama, la llama Porque no se lo mejor Porque no se lo mejor Quizás se lo fuiste en opción Quizás se lo fuiste en error Y si conto todo lo que pienso Quizás no termine hoy Quizás no termine hoy Bebo así swagger boy La noche Pesanme en ti La noche no duermo y sigo Pensando en ti La noche no duermo y sigo Pensando en ti Pesanme en ti Fui a hacerte feliz Pero te enrevaste y no lo quise tú ayer Un mal de ilusiones, tú creaste en mí Y en seguridad no nací en mí Y ahora voy a partir Me tengo que ir De vuelta a mis tierras, no te quiero al sufrir Y aunque no lo creas, ahora me verás partir Ahora me verás partir Un choro pareja, no hay plug-in Estilo de sobra y apacín Diferentes estilos y bajín Y ahora paro de unidad chin Un choro pareja, no hay plug-in Un choro pareja, no hay plug-in Un choro pareja, no hay plug-in Cómo se te quede